Buenas, buenas amigos, ¿qué tal? Soy Alejandro Zárate y este es mi canal de YouTube. Gracias por vernos. Este es uno de los lugares más bonitos para cazarte en Miraflores. Miraflores tiene tres hasta cuatro lugares para cazarte, pero este es el más bonito para mí comparado al de la pérgola que está en el reducto. Así que hoy les voy a presentar cómo es una boda civil en este lugar que es la Casa Tobal. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Miraflores. Gracias por vernos. Para siempre. Para siempre. Se ve bonito este lugar y lo más chévere es que cuando uno recién se casa tiene todas esas ganas así de tener una foto bravazas. Así que empecemos. Empecemos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias. 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 Nos vemos. Chao. 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 Chao.